¡Ay! El vicio de tus labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Pero a mí me hace falta besar tus lindos labios ¡Ay, con la palpita! ¡Ya, ya! Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digas, sería enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer, mi amor no te has robado No importa que yo muera por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios ¡Eh, eh! Vengame tu visión a mí, el vicio de tus labios Ven, vengame tu visión, please, el vicio de tus labios ¡Oh, oh, 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 Música Ay no me importa si eres una perdida, si bebes y fumas, que es tu vida, pegame tu visión a mi, el vicio de tus labios. Ven pegame tu visión a mi, el vicio de tus labios. Dice el moraí que tu amor es de los malos que matan como el cáncer, sí, ay, no me importa Se entrega de tu visión, mami, el vicio de tus labios Se entrega de tu visión, sí, el vicio de tus labios Dice el moraí que tu amor es de los malos que matan como el cáncer, sí, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, pégame tu visión No me importa si eres una perdida, si bebés y fumás, tenés tu vida No me importa si eres una perdida, pero ven, pégame tu visión El vicio de tus labios Ven, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, pégame tu visión, mami, pégame tu visión